Dos días, dos jornadas para la reconstrucción sobre el rapto y la desaparición de Guadalupe Lucero que hoy tendría seis años, tiene seis años Guadalupe y su mamá y su papá que están separados siguen uniendo el vínculo o el reclamo para que aparezca con vida, que se sepa algún dato y la reconstrucción que va a tener dos etapas muy distintas hoy la pericia acústica de gendarmería, policía federal hay una vecina que supuestamente declaró haber escuchado un grito van a trabajar sobre esa pericia, sobre ese grito de donde lo escuchó la mujer van a hacer toda la reconstrucción y mañana, me parece fundamental lo de mañana hay que destacar el trabajo de Cristian Rashid y de Leonel Gómez Barbera, los fiscales la procuración de trata también, están trabajando toda gente seria ahora por suerte lo que van a hacer mañana es con los mismos chicos que estaban ese día a esa hora en el mismo lugar donde estaban parados van a intentar que cada chico cuente que fue lo que pasó, que fue lo que vio hay una nena que es familiar, que tiene retraso madurativo que también va a estar allí, la psicóloga la habilitó para que ella pueda declarar mañana y va a ser esencial vos fíjate que la reconstrucción se hace un año después ¿cuánto puede acordar su chico, un chico un año después? ¿se puede acordar mucho? ¿se puede acordar poco? ¿puede empezar a imaginar que se acuerda de algo que tal vez no pasó? ¿cómo dejaron pasar tanto tiempo? insisto, por suerte ahora hay gente seria trabajando en la investigación ¿qué pasó con Guadalupe Lucero? la verdad, lamentablemente hasta ahora nadie lo sabe ¿qué pasó con Guadalupe Lucero?